El precio de la libra de queso es similar al valor de una libra de carne de cerdo en Nicaragua. En los mercados capitalinos, este producto lácteo se cotiza en más de 80 córdobas. No está favorable todavía para resolver, pero si esta alza está golpeando algo el bolsillo. ¿No hay dinero en la población? No hay. Me va a penar la cara. Veo que tiene anotado todo, así se ajusta el presupuesto. Así vamos ajustando para poder resolver, porque esto está difícil. La verdad que por la falta de trabajo, también uno la siente más. ¿Ese queso es de consumo propio o es para venta? Es para negocio, que lo llevan. ¿Acomodarse las ganancias? Acomodarse, aunque sea cinco pesitos. Ahorita el precio del queso seco está a 71, 72 córdobas, por mayor, en cantidades grandes. Y nosotros estamos tratando de ofertar un mejor precio para el cliente, ya que somos minoristas y vendemos a pulpería y todo eso. ¿Les están ofreciendo un precio accesible entonces? Pues procuramos venderle un precio accesible, que sea algo justo. Pero sí, en sí, el queso está caro, está muy caro. En tanto, dirigentes del sector lácteo de nuestro país atribuyen esta especulación de precios al sector productivo informal que está incidiendo en el mercado de consumo de la población. Estamos en una temporada básicamente de verano, en donde hay una caída del volumen de leche acopiado. Sin embargo, los niveles a los que ha llegado no se justifican realmente en relación a los volúmenes de leche a disposición. En Nicaragua no tenemos una escasez de leche, hay volúmenes de leche importantes. Sin embargo, hay dos rubros bien marcados y bien definidos, que es el sector formal, que está compuesto por 38 plantas, que está bajo el sistema de inspección del IPSA, que también están tributando completamente. Y hay un sector que normalmente no está regulado por ninguna institución, o que tiene muy poco alcance de regulación en las instituciones con ellos, que son un poco más de mil plantas. Ese sector mueve un volumen muy importante de leche en el país, sin embargo, normalmente no están ni cumpliendo con requerimientos tributarios, ni cumpliendo con requerimientos sanitarios. Eso quiere decir que normalmente el queso que va de exportación debería ser un poco más caro por las condiciones con las que está regido y con las condiciones con las que están operando. Estaríamos hablando de la parte fiscal y estaríamos hablando de la parte sanitaria, que quiera así o no, representa también una inversión importante todos los días y mes a mes que las plantas tienen que hacer. Hoy es bastante importante la diferencia que hay de precios. Estamos hablando de un queso de exportación que se está cotizando en 70, 75 Córdoba, y un queso que no conocemos las condiciones, ni conocemos si está tributando o no, que se está cotizando en el sector del mercado en precios arriba de 85 Córdoba. Marcos Medina, Noticias 12.